Bienvenidos al tercer taller, el último taller de Dinitech sobre hardware y software libre en colaboración con Iriki Labs. Hemos hecho el primer taller sobre Raspberry Pi y BeagleBone Black, que son dos microordenadores que se ejecutan con Linux. En el segundo taller hablamos de las impresoras 3D y el tema de Arduino, la nueva fabricación digital y este último día vamos a ver un poco el tema de Linux. Os voy a explicar un poco qué es Linux y de dónde viene, qué es GNU Linux, que es otro nombre que se le utiliza para hablar de esto y va a ser bastante corto. Luego lo que vamos a hacer es intentar instalar o por lo menos probar Linux en los ordenadores que habéis traído y si no los que hemos dispuesto para ello. ¿Vale? Bueno, ¿qué es Linux? Linux es un núcleo. Los sistemas operativos, igual que Windows o sistema operativo de Mac, pues tienen diferentes partes dentro de lo que es el propio sistema. Adelante. ¿Te llamas? Yo. ¿Vale? Tienen diferentes partes dentro del sistema operativo y la parte principal o en la que se basa todo el sistema operativo se llama núcleo. ¿Vale? Es como el centro de, luego vamos a explicarlo un poco mejor, pero es lo que va dentro del propio núcleo. Linux viene basado de otros núcleos que se desarrollaron bastante antes, igual que Macos que está aquí y otros sistemas operativos de diferente tipo. Aquí podéis ver en verde los que serían de código abierto, de licencia libre, basados todos en UNIX, que es el primero que se hizo. ¿Vale? Que es un sistema muy, muy básico y bueno, antes de eso el PDP7, que no tenía nombre. De ese núcleo que se hizo en el año 1969, más o menos, se han desarrollado bastantes sistemas operativos distintos, bueno, núcleos de sistema operativo distintos y entre ellos están, pues eso, Mimix, Linux, Macos, BSD, que igual os suena también, Sun, Solaris, también está. Los morados son cerrados, los verdes son abiertos y los amarillos son medio medio, ¿vale? O parte abierta o parte no. El núcleo, eso, lo que hace es básicamente comunicarse con el propio hardware de la máquina, ¿vale? Es lo que hace que el hardware, que es la placa, como vimos el otro día, la placa de Raspberry Pi, eso tiene un chip dentro que lo que hace es calcular cosas. Nosotros tenemos que decir que queremos calcular, pues el núcleo lo que hace es un poco eso, la comunicación con el chip dentro de la máquina y lo que hace que funcione el resto de cosas que están por encima, como puede ser el propio sistema operativo, como nosotros lo vemos, la parte gráfica, los programas, etc. Aquí tenía puesto para acercarnos un poco, eso, Unix, o bueno, la versión previa a Unix, que todavía no tenía el nombre, pues empezó en 1969, 1973, más o menos, ya empezaba, bueno, se empezaba a desarrollar la parte, la versión 1, del 1 al 4 de Unix, que era todo, pues esos transordenadores con pantalla negra, que eran lineales y luego no tenían más de una tarea, etc. ¿Vale? De ahí se fue desarrollando un montón de cosas, ya veis cómo van pasando los años, que esto parece muy poco, pero es al final en informática un año bastante de desarrollo. Pues salió de Unix, salió de versión 7, bueno, de aquí versión 8, ¿vale? Se va abriendo un poco hacia aquí, ¿vale? Y la primera versión de Linux aparece en 1991, ¿vale? Luego os voy a enseñar quién es el que lo hizo. De ahí, la versión 0.01, que era bastante simple, bueno, Linux está basado en Mimix, ¿vale? Mimix, que es otro sistema operativo que está basado a su vez en Unix. El que vamos a ver luego, Linux, hizo una adaptación, era un estudiante de informática, y bueno, hizo una adaptación y luego lo que hizo fue abrirlo para que fuera público y que cualquier persona pudiera meter código en él, y eso hizo, aunque fuera una revolución, un montón de programadores empezaron a meter código, y bueno, pues han ido haciendo versiones. Bueno, aquí llega hasta 2008, pero seguimos, se sigue haciendo, se sigue desarrollando, ¿vale? Linus, lo inventó, el nombre este que tiene poco ego, que le puso su nombre cambiando solo la última letra, cogió Mimix e hizo una adaptación. Es curioso porque lo hizo como proyecto de fin de carrera más o menos, desarrolló un kernel, o bueno, un núcleo de sistema operativo. Eso es una barbaridad, o sea, no hay ningún alumno hoy en día, o sea, no hay nadie que haya conseguido volver a hacer algo así a este nivel, ¿vale? Y además, no solo hizo el propio sistema operativo, sino que le dio una vuelta de tuerca a lo que en ese momento se existía, y hizo que fuera abierto, que las licencias fueran abiertas, y que cualquiera pudiera copiar su kernel y utilizarlo para hacer su propio sistema operativo, y meter el código nuevo o ver qué se estaba desarrollando, ¿vale? Le dio una vuelta a lo que en ese momento eran temas de patentes. Es un nombre que sigue desarrollando ahora mismo, del kernel de Linus actual, más o menos solo el 2% del código lo tiene escrito por él, ¿vale? Todo el resto del código se ha añadido por otros programadores de todo el planeta. Pero bueno, es un nombre con bastante ego y habla bastante mal, pero bueno, le debemos a él el inicio de todo este desarrollo. Actualmente sigue estando trabajando en el kernel de Linus, y es el que lidera el proyecto a nivel mundial. O sea, que no solo se sacó adelante un kernel, encima es buen empresario, digamos. Gestiona la patente de Linus, Linus está patentado el nombre o la marca, para que cualquiera no pueda decir esto es Linus, porque tiene que cumplir las especificaciones que él detalló cuando hizo su proyecto, que es que sea libre, etcétera, etcétera. O sea, al final es una herramienta que él utiliza para ir en contra de la gente que quiere utilizar ese nombre para cosas que no son Linus, ¿vale? Pero lo que nosotros conocemos ahora como Linus no es solo gracias a este hombre, ¿vale? Comúnmente llamamos Linus a todos los sistemas operativos que conocemos que se basan en Linus, pero están basados en Linus. Lo que es es GNU Linus, ¿vale? Esto es lo que está por encima del kernel. Linus solo es el kernel, el núcleo. GNU es lo que hace que se muevan los programas, el sistema operativo, el escritorio que vemos, etcétera. Y esto, este proyecto, este proyecto lo puso en marcha Richard Stallman. Que este es, a este le tenemos que hacer la ola, ¿vale? Este es el bueno. El otro no es tan bueno, este es muy bueno. Este hombre tiene unas épicas charlas en internet. Podéis ver vídeos sobre sus ponencias. Es un hombre que está bastante, no sé, loco no está, pero es un poco, es muy efusivo cuando habla y es de opiniones bastante tajantes, ¿vale? Sobre todo el tema de internet, la neutralidad, etcétera. Tiene bastante, además es un hombre que opina mucho en internet. Tiene su blog y hace bastantes ponencias por el mundo. Y la verdad es que, bueno, este puso en marcha de Free Software Foundation, que sigue siendo partícipe en esa fundación de Free Software Libre. Que lo que hace es, pues eso, desarrollar todo el mundo del software libre. Pues esto, yo os invito a que veáis vídeos, porque este tío sabe muchísimo y además no tiene pelos en la lengua cuando tiene que hablar sobre gobiernos o sobre estados, del tema de internet y siempre tiene opinión para todo y normalmente acierta bastante. Bueno, yo por lo menos comparto lo que muchas veces dice. Bueno, esto es un poco la explicación de lo que sería un sistema operativo, ¿vale? Tendríamos el hardware, que es la máquina física. Alrededor tendríamos el kernel o el linux, el núcleo, ¿vale? Por encima de ello tendríamos el GNU, las aplicaciones base que hacen que corra el sistema, ¿vale? Pues cuando metemos el administrador del sistema, hay un montón de cosas que no sabemos lo que es. Por ejemplo, linux, controlar surf y vemos, hay un montón de cosas. Yo que solo quiero matar un... Pues todas esas que no sabemos normalmente son estas de aquí. Bueno, estas de aquí. Al lado de estas irían las aplicaciones que nosotros ejecutamos como usuarios y las bibliotecas de funciones, que sería un poco el contacto con los periféricos, el tema de datos, etc. Y luego por fuera tendríamos el shell CLI, que no sé lo que es. Y shell gráfico, que es lo que nosotros vemos como escritorio, ¿vale? Muchas veces la gente cuando hablamos de linux piensan que es todavía en blanco y negro y es lineal, va hacia abajo y no puedes volver hacia atrás. No, shell gráfico también hay, ¿vale? En linux. Esto es un punto. Y de hecho, ahora os voy a enseñar, pero en linux hay, sobre el mismo kernel, hay un montón de proyectos de sistema operativo distintos de GNU, hay un montón de aplicaciones de software libre y además hay un montón de shell gráficos. Con lo cual, tú puedes tener instalado el sistema Ubuntu y tener el shell gráfico que lo soporte, pero el que tú quieras, lo puedes cambiar. Así como en Windows o en Mac solo tienes una interfaz gráfica única, la que viene, y no la puedes cambiar, más que ponerle algún parche o instalarte algún programa, en Windows y en linux directamente la puedes quitar y volver a poner. En este caso, como se titula en el cursillo, nosotros vamos a instalar linux mint, que sería linux y mint, sería un derivado de Ubuntu, que sería una aplicación base, con el shell gráfico cinnamon, ¿vale? Que es bastante configurable y ahí te permite... Luego veremos un poco exactamente qué vamos a instalar, pero para que veáis un poco la opción de linux, cuando hablamos de linux, la mayoría de la gente seguramente le sonará Ubuntu y poco más, pero la realidad es que precisamente en ordenadores y sobremesas es donde menos adopción, hay casi el 2%, cifra muy discutida, depende de la fuente, hablan de que es menos del 1%, Richard Stallman siempre dice que esos datos están trampeados por las empresas de sistemas operativos cerrados, que es Windows básicamente, y Mac, que es más del 2%, sin embargo, en servidores, en supercomputadoras, es muchísimo más alto que el de Windows, y aquí hay una segmentación en los que en el 40% restante hay una segmentación bastante alta, en servidores, prácticamente en todos los servidores, y en servidores básicamente solo hay servidores web, o aplicaciones web, se utiliza linux, y de hecho, para MachineGree, después de utilizar linux, la mayoría de las páginas web corren con aplicaciones de software libre, como puede ser las bases de datos, MySQL, Mongo, etc., o las páginas web, que hoy en día muchas van con WordPress, que también es software libre, el tema de servidores y el tema web, con muy poco coste de programación, te permite hacer bastantes cosas, y es casi del 90%, y dentro del 10% restante hay derivadas de linux que ya no son abiertas, pero bueno, y luego nos hemos encontrado de repente, cuando todo el mundo decía que linux nunca iba a llegar a ser un sistema operativo para usuarios, porque eso lo tenía del 2%, en dispositivos móviles apareció android, y de repente, tenemos un 80% de máquinas móviles, tienen android, que está basado en linux, tienen el kernel de linux, ¿vale? Esto está haciendo cambiar esto, porque mucha gente está viendo que quizás, lo que decían de que, si es un sistema operativo abierto, nunca se va a poder llegar a hacer dinero con él, esto lo está demostrando que no, las aplicaciones de, las tiendas virtuales de viento de aplicaciones, están haciendo negocios brutales, hay muchísimas empresas haciendo juegos, aplicaciones para móviles en android, que android es libre y además gratuito, te lo puedes descargar, lo puedes instalar gratis en tu móvil, pero tienes una tienda de aplicaciones, donde te bajas aplicaciones gratuito, es como publicidad, o te puedes instalar aplicaciones, hay dinero detrás, o sea que, eso de que sea libre, no quiere decir que sea ni gratis, ni que no se pueda hacer negociación. En ordenadores de sobremesa, el 2% que hay, sobre todo, es porque en Estados Unidos, hay empresas nacionales, como puede ser la NASA, o como puede ser la paquetería, el correos americano, utiliza como sistema operativo, de sus servidores, linux, y también en los ordenadores de sobremesa, utiliza un linux, y hay empresas, que se dedican a vender, sistemas operativos linux abiertos, pero ellos los venden, y te dan un soporte técnico, y te mantienen todo el sistema en marcha, ¿vale? Aquí todavía, en Europa estamos un poco más, Windows nos come más la cabeza, todavía, ¿vale? Hay países, más, sobre todo más hacia el norte, que están migrando, sus sistemas, sobre todo el tema, de sistemas públicos, a linux, ya que es gratuito, y no tiene licencias, no le estás pagando a una empresa en concreto, ¿vale? Uy, bueno, distros, es la palabra que, no sé si os sonará, distribuciones de linux, ¿vale? Nosotros tenemos un kernel, tenemos un GNU, y de ahí sacamos distribuciones, GNU, linux, distribución, ¿vale? Distribuciones serían sistemas operativos, como lo que nosotros conocemos como Windows, sistemas operativos como tal, ¿vale? Aquí hay unos generales, que son los primeros que empezaron, y de ahí se han ido ramificando, porque como es software libre, cualquiera puede coger ese GNU, o ese sistema operativo, y hacer una variable, una variante distinta, y de ahí yo voy haciendo lo que quiero, ¿vale? Esto sería un poco así, por encima, para que veáis un poco lo que hay. Esto es lo que yo os decía con el hardware libre, que, bueno, no os dije, y me acordé el otro día cuando estaba montando la presentación, en hardware empieza a ocurrir un poco esto, con Arduino, ¿vale? Arduino estaría aquí, pero hay gente que está empezando a hacer placas propias, que se llama sanguino, o se llama pingüino, porque no se puede llamar Arduino, pero es más barato, o le añaden una cosa que Arduino no quiere añadir ellos, si empieza a ramificarse el tipo de placas que hay, ¿vale? Y esto, hay gente que dice que es la cagada de Linux, y es que, como no hay un sistema único, la gente se pierde muy rápido, sin embargo yo creo, y Richard también lo dice así, y mucha gente en el tema del software libre dice así, esto es lo que enriquece, cada uno puede seguir el camino, si no está lo que tú quieres, lo haces, ¿vale? Y esto es muy enriquecedor, pero para que veáis, que no solo son esos, y sigue, y hay más sistemas operativos, y más, y más, y más, ¿vale? todo esto, es lo que a día de hoy, en Wikipedia aparece como, como desarrollo, ¿vale? Cada una de estas líneas finales, sería un sistema operativo, diferente, basado en uno anterior, por ejemplo, Debian es el que más tiene, ¿vale? Prácticamente la mitad, sería basado en Debian, el otro día, el que utilizamos para Raspberry Pi, era basado también en Debian, es el que más tiene, pero, no por tener más, es mejor o peor, ¿vale? Aquí, para gustos colores, hay bastantes cosas, los otros, de todos estos, vamos a instalar, un derivado de Ubuntu, que conoceréis todos, es uno de los más famosos, Ubuntu, empezó como software libre puro, después, se convirtió en empresa, se llama Canonical, y lo sigue, publicando, en licencia abierta, y puedes coger, la programación de su sistema, pero es una empresa privada, ¿vale? Ahora está desarrollando, un Ubuntu distinto, para móviles, etcétera, podéis entrar a ver, en el mundo del software libre, estos son un poco como, como en las impresoras 3D, los de MakerBot, que se llevan las ideas de los demás, bueno, más o menos, ¿vale? Estos no son tan malos, pero, hay gente que los odia mucho, porque es como, ah, entonces es empresa privada, unos los malos, pero bueno, como los sí, por ahora, siguen publicando, todo su software, de licencia libre, y se pueden hacer modificaciones, como veis, todas las ramas, que se van abriendo, de diferentes desarrollos, ¿vale? no nos vamos a contar, pero para que veáis, todo lo que se va abriendo, de todos los sistemas derivados de Ubuntu, que se están haciendo, ¿vale? Nosotros vamos a ir, a esta rama verde, que ni es la satanic, ni la cristian, es el medio, satanic edicio, nosotros vamos a hacer la verde, Mint, ¿vale? ¿Por qué Mint? Pues, porque a mí me gusta, y punto, hay un montón, al final es muy parecido a Ubuntu, simplemente le quitan todas esas cosas, que Ubuntu, como empresa privada, supuestamente, mete en su sistema, para saber, qué haces y qué dejas de hacer, qué es, aquí, pues bueno, supuestamente es más libre y tal, a mí me gusta, y ya está. Y, un poco la imagen, de Linux Mint, con Cinnamon, ¿vale? Mint, va por la 16, pero la 16 todavía no es estable, está en fase de pruebas, entonces nos voy a instalar un sistema, que está todavía en pruebas, el 15 está bastante mamado, y ya funciona bastante guay, y tiene Cinnamon, que además es todavía la versión anterior, en 16 ya es la 2, aquí todavía estamos en la 1.algo, y está dando bastantes problemas. La imagen, así por encima, podría ser esta, pero es todo lo que veis aquí, y se puede cambiar, ¿vale? No solo el escritorio, o el color de la barra, se puede poner prácticamente lo que quieras. Esto sería Cinnamon, como veis tiene un menú bastante clásico, parecido a Windows, el tema de ventanas funciona igual, tienes carpetas en el escritorio, y bueno, pues puedes instalar bastantes cosas. Mint en principio viene con tres posibilidades, venía con Mate, que es otro escritorio, con Cinnamon, y el tercero sería directamente el Genome, ¿vale? Que es otro sistema. Los tres están basados en Genome, pero bueno, no os voy a dar mal chapa, porque hay mucho que... Aquí en Cinnamon podemos cambiar prácticamente lo que queramos, en Mate no hay tantas cosas, por eso elijo este, porque tiene un montón de aplicaciones que podemos instalar para la barra, por ejemplo, para ver la CPU, las temperaturas, etcétera, podemos instalar cosas en el escritorio, relojes, etcétera, y luego en lo que es el propio escritorio, el formato de colores, y el tipo de ventanas, y el transparente, si no, hay un mogollón de gente que ha hecho diferentes cosas, y hay bastante elección, entonces es muy configurable, y aunque tengas Linux Mint 15 con Cinnamon, tu ordenador se puede parecer, en lo que yo te diga, a otro, que sea con el mismo sistema, ¿vale? Y eso a mí me parece muy guay. Aquí podemos meter en la configuración diferentes escritorios, creo que sería este el icono, en Linux tenemos la posibilidad, prácticamente en todos los Linux, una posibilidad de tener varios escritorios al mismo tiempo, la gente que solo ha andado en Windows, eso lo entiendo muy bien, pero es como si tuviéramos en el mismo ordenador, 10 escritorios distintos, es un poco como en los móviles, que tienes uno y luego pasas al otro, pues aquí, así, pero las propias aplicaciones, ¿vale? Tú tienes una ventana de aplicación aquí, y es como si tuvieras varias pantallas, pero en la misma, le cambias al siguiente escritorio, y directamente es la pantalla en la que estabas, se va detrás, con todas las aplicaciones que había abiertas, y vas a una pantalla nueva en la que no hay nada, ¿vale? Y ahí se puede configurar, depende del hardware que tengas, puedes meter más pantallas o menos, si metes 10 pantallas en un hardware, ya no es capaz de moverlo, tu ordenador se agua, porque es como si tuvieras 10 pantallas, y muchas cosas abiertas, ¿vale? Pero es muy cómodo. Y esto es un poco, lo que os iba a explicar, va a ser bastante rápido, enlaces no se ve mucho, pero bueno, os he dividido en dos partes, Linux Mint, la propia página, la que os podéis descargar distros de Linux Mint, con diferentes escritorios, etcétera, y la parte de Cinnamon en Linux Mint, donde están todos los applet, que se llama, que son las aplicaciones que se instalan en la barra, y todos los escritorios, o las configuraciones de escritorio que hay. Y luego, sobre otras distros, si os pica la curiosidad, pues os meto aquí un poco el tema de Debian, que es en lo que se basa en Linux Mint, Ubuntu, Fedora, que es otro sistema operativo, que también es bastante extendido, OpenSUSE, que se utiliza bastante en empresas, o también SUSE, que es de una empresa privada, que vende SUSE, pero luego publica OpenSUSE, que sería la parte abierta, Arch Linux, que se utiliza un poco menos, y luego Gentoo, que también se utiliza un poco menos, pero bueno, estas son un poco las más famosillas, en el mundillo de Linux, luego hay un montón de cosas distintas. Entonces, mi idea es, que me digáis un poco, que si habéis traído ordenadores o no, yo tengo aquí, Linux Mint 64 bits, y Linux Mint 32 bits, y realizar instalaciones. Si queréis directamente, de hecho, puedo poner uno en mi pantalla, en forma live, para que veáis como se puede probar, antes de instalar Linux, puedes, admitir el USB, y hacer que funcione en tu ordenador, sin instalar nada, para ver si funciona todo, el hardware, si los altavoces funcionan, el teclado funciona, y después hacer una instalación, ¿vale? Bastante fácil. No sé si tenemos que bajar ya. Estos son de 2 gigas. En principio con un USB de 2 gigas, ya está. Os voy a enseñar ahora, para que veáis como se prepara un USB, que hicimos el otro día lo mismo, con las tarjetas SD, pero para los que no vinisteis, ¿vale? Es bastante sencillo. Aquí. En Windows, utilizaríamos, a ver, estoy en Windows, elegiríamos el sistema operativo que hayamos descargado, si habéis bajado un punto ISO, se puede cambiar directamente la imagen a punto IMG, y ya está, ¿vale? No pasa nada, el formato es igual. Te bajas en la imagen de la página web, lo instala, lo coges, en este caso cogería el de 64 bits, que es mi ordenador, todo eso en Win32 Disk Major, ¿vale? Que es de software libre también. Eliges el pendrive que vas a utilizar para instalar, y le das a Write, le dice que se va a borrar todo lo que tienes ahí, le dices OK, y tarda un poco en instalar, bastante simple, no tiene mucho misterio. Con esto lo que hacemos es que tu USB sea bootable. ¿Qué quiere decir que sea bootable? Que podemos iniciar o arrancar un sistema desde ese pendrive, ¿vale? Lo que, cuando tienes Windows instalado en tu ordenador, cuando lo compras, viene ya preinstalado en el disco duro, de forma que se auto ejecuta cuando arrancas el ordenador. Nosotros queremos que se ejecute Linux en nuestro pendrive, como si fuera un disco duro cuando arrancamos el ordenador. En vez de Windows se ejecuta Linux, ¿vale? Con los portátiles nuevos, los que tienen el Wi-Fi o el EFI, no sé si sabéis lo que es, pero es un sistema, no sé exactamente lo que es, pero es una marranada, que no te permite ejecutar cosas, tienes que quitar el arranque seguro que hace para que no se pueda arrancar otro sistema operativo, y es bastante lío instalar Linux. O sea, Windows hace contratos directamente con las empresas, que vende ordenadores y viene preinstalado de fábrica, que en bastantes ocasiones, desde la Unión Europea y otros, otros, no sé, se ha multado a las empresas por hacer eso, porque estás haciendo competencias reales a otros sistemas operativos, pero se sigue haciendo, y no solo eso, sino que encima se sacan de la manga programaciones como esta, en tema de las BIOS EFI, que te complica muchísimo la instalación de otro sistema operativo en un ordenador, que tenga Windows 8 preinstalado, por ejemplo, y no solo eso, el otro día, nos lanzaron la actualización a Windows 8.1, y nos casca la instalación de Linux que tenía, ya no puedo entrar, tengo que volver a instalar, el group, que se llama, eso que sale, que luego veréis, si instalamos en algún ordenador, un selector de sistema operativo, eso es un group, lo que te deja es cuando arrancas el ordenador, elegir si tienes más de un sistema, uno de ellos, eso Windows no lo tiene, eso siempre lo tiene Linux, pues el otro día, nos lanzaron la instalación de Windows 8.1, y se fue todo al garete, de hecho no puedo entrar, y pensaba aprovecharlo hoy para meterlo otra vez, es bastante complicado, los que tengáis ordenador nuevo, que tú no sé si vas a atreverte a instalar, yo no os quiero obligar a nadie, podéis simplemente meter el pendrive, y probar cómo funciona, y luego con más calma, lo instaláis en casa, hay guías de cómo hacer que funcione, en un ordenador con EFI, Ubuntu o Linux Mint, lo bueno de Linux Mint, es como está basado en Ubuntu, y es muy parecido, cualquier problema que tengáis, no vais al foro de Linux Mint, sino vais al foro de Ubuntu, y miráis que problema hay, porque seguramente son problemas de hardware, que se pueden arreglar, con las guías de Ubuntu, donde hay bastante más gente trabajando, depende del pendrive que tengáis, pues tarda un poco más, este es 2.0, y es un poco lento, si tenéis uno más 3.0, pues va más rápido, tarda lo suyo, entonces, estos dos ordenadores, bueno, en ese ya hay Ubuntu instalado, pero lo vamos a instalar por encima, en este hay Windows XP, y lo vamos a instalar por encima, serían los dos de 64 GB, los voy a ir metiendo ya, para que se lo pongas, no sé si por ahí detrás queréis probar, queréis probar 64, 32 bits, vale, estos pendrive son un asco, pero gracias al padre de Oscar, que trabaja en Coca-Cola, son gratis, gracias Coca-Cola, el mío este creo que es 64 bits, tiene Ubuntu instalado, pero quiero quitárselo, e instalar Linux Mint, o sea que lo vamos a instalar igual, y te echo el, vale, por ahí han traído una reliquia, y yo creo que no vamos a poder instalar ni 32 bits, ahora miramos cuál, sí, tengo otro, son voladores, tengo uno de 64 bits, pero lo puedo montar en un momento, en 32 otra vez, o sea, lo vuelvo a grabar y ya está, si no, vale, vale, pues en principio eso, ahora miramos, es que estoy pendiente para bajar, miramos, porque es un ordenador bastante antiguo, si queréis, antes de ponernos a instalar, podéis ir al ordenador de ahí atrás, el HP mío, ese ordenador tiene, creo que tiene unos 8, si ahora meto, tiene unos 8 o 10 años, y tenía Windows XP, fue de los primeros ordenadores que ha salido con XP, le metí Ubuntu y ahora funciona bastante guay, va bastante fluido, y para que veáis un poco que con Linux podemos arrancar ordenadores muy antiguos, como tienen unas especificaciones bastante más, necesitan menos potencia de hardware, podemos revivir ordenadores viejos para hacer cosillas, como ponerlos de servidor, o ponerlos de descarga, o cosas así, vale, entonces yo creo que dejamos ya de grabar, esto ha sido todo, gracias por los que hayáis visto por internet y estas cosas, y nos ponemos ya un poco a hacer, vale, que vamos a hacer, si no pueden ver, acje, y al определirá. pero semla.